Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo un videito de productos terminados. Por acá, en esta bolsita, tengo varias cosas que se me fueron terminando. Y bueno, lo primero que les quiero mostrar, por acá tengo esta hidratante corporal Ecos Buriti. La verdad que a mí me agradan todas las hidratantes corporales de Natura. Creo que no hay ninguna que no me guste. Pero de esta me encanta la fragancia. Y la verdad que también tiene una textura ligera que es ideal para el verano. Así que por eso me la compro todos los años para el verano. Después también por acá tengo otra hidratante corporal que se me terminó. Es esta hidratante que dice nocturno, hidratante nocturno para el cuerpo. Porque supuestamente es como más relajante. La verdad es que yo no noté ninguna diferencia con respecto al hidratante corporal común de Maracuyá. Ya de por sí la fragancia de Maracuyá es una fragancia relajante. Nada, me lo quedé porque me lo había ganado en una franja de premios. Y la quise probar. Pero, digamos, no me parece que tenga ninguna ventaja con respecto a la hidratante corporal de Maracuyá clásica. Que ya de por sí esa línea tiene una fragancia relajante. Bueno, por acá tengo, otra cosita que se me terminó, el agua micelar de Cronos. Me encanta el agua micelar. La verdad es que es un producto que no me puede faltar. Así que por acá tengo el repuesto. La verdad es que me resulta buenísima. Digamos, con un solo algodoncito. Ya me limpio todo el rostro. Retira fácilmente el maquillaje. La verdad es que tampoco es que me maquillo mucho todos los días. Pero como no uso tampoco maquillaje a prueba de agua. La verdad es que a mí me resulta buenísima. Y bueno, por acá ya tengo mi repuesto. Porque como no me puede faltar. Ya tengo para recargarla. En cuanto se me termine. Bueno, para recargarla hay que retirar esta tapita que tiene acá. Bueno, que ahora la voy a juntar. Y el repuesto viene con esta tapita. Así que bueno, esta tapita ya... Sí, podría intentar sacarla con las uñas. Pero la verdad es que como ya hice esto varias veces, sé que voy a necesitar una tijera. Porque es muy duro. Así que directamente le hago un cortecito como por acá. Es mucho más fácil de esta manera. La verdad es que ya ni siquiera intenten sacárselo porque es imposible. Le volvemos a enroscar esta tapita. Y así lo recargamos súper fácil. Le volvemos a poner la tapita. Después lo voy a secar un poquito. Y listo, ya tenemos recargada el agua micelar. Por acá tengo un jabón líquido corporal de castaña. Yo la verdad que los jabones líquidos corporales no los uso para el cuerpo, sino que este lo usé para recargar un frasquito de jabón líquido para manos. Los que son así cremosos solamente, no, prefiero realmente los jabones en barra. Así que lo usé para recargar un frasquito de jabón líquido para manos y me encantó. La verdad es que me resultó bárbaro porque es como súper hidratante y el aroma de castaña me encanta también. Pero, bueno, lo usé para eso. Bueno, por acá, a ver, tengo un frasquito de jabón líquido glicerinado de la cabeza a los pies. Que este es de la línea de mamá y bebé. Bueno, y aunque mi nene más chiquito ya tiene dos años y medio, igual yo sigo usando este para bañarlo. La verdad que lo uso como un shampoo y también para lavarle el cuerpo, justamente, de la cabeza a los pies. Y porque la verdad es que le deja el pelo súper brillante, suavecito y me agrada mucho el aroma. Que tiene como un olorcito muy, muy suave y delicado como a maracuyá. Ideal para, no sé, como para olorcito a bebé. Me encanta. Y por acá tengo también el repuesto. Que ya lo compré. La verdad es que aproveché una promoción escalonada que había salido y compré dos repuestos. Y bueno, lo que está bueno también de este producto es la fórmula que no tiene sulfatos, parabenos, eftalatos, siliconas ni colorantes. O sea, es una fórmula vegana que tiene solamente lo esencial para el bebé. O sea, no le puede provocar nunca ninguna reacción, ninguna alergia, nada. Y la verdad es que se puede usar desde el primer día de vida. Bueno, y también lo voy a recargar. Acá tiene la linita para cortar y ya que tengo mi tijera acá al costadito, voy a aprovechar para recargarlo para ya tenerlo para cuando lo bañe a mi nene. Ay, me encanta el aroma. Es una flagancia súper delicada. Y bueno, ahí pueden ver que tiene una textura como en gel. Bueno, sigue quedando un poquitito. Lo voy a terminar de verter después. Y bueno, por acá tengo algunos productos de maquillaje que se me terminaron. La verdad que antes de vender Natura, primero que no tenía mucho maquillaje. Y segundo, que siempre se me vencía el maquillaje. La verdad que nunca se me terminaba. Pero ahora se ve que lo uso más. Y se me terminó la máscara de pestañas. Esta de la línea Acuarela, que es la supermáscara Tint. Que la verdad no sé por qué no sale más en el catálogo. Porque es buenísima, o era buenísima. Daba muchísimo volumen a las pestañas. Me encantaba este cepillito gordito. Pero bueno, lamentablemente ya está totalmente seca. La usé hasta que no pudo más. Y bueno, ya se me empezó a hacer grumos. Pero bueno, la verdad es que la tenía abierta hace más de un año. Y si bien la recomendación es usarla, digamos, durante seis meses después de abierta y no más. La verdad es que me duró como un año hasta que empecé a ver que se le hacían grumitos. Y bueno, ya no la podía usar más para las pestañas. Así que es una pena que no salga más esta. Voy a tener que probar otra. Así que si tienen alguna recomendación de máscara de pestañas, pueden dejar en los comentarios. Yo ahora estoy usando una de la línea 1. Pero bueno, cualquier recomendación me viene bien. Por acá tengo también la base Serum Nudmi. Que se me terminó. La verdad es que me dio muchísima pena cuando ya no caía ni una gotita. Ya se me terminó totalmente. Igual me duró bastante, también no me puedo quejar. Y me encantaba porque la verdad es que deja una textura como aterciopelada en la piel. Y me gustaba que podía como adaptar la cobertura según lo que yo quería. Con una sola capa, una cobertura súper natural. Y si no, al usar dos capas, como que lograba una cobertura un poquito más importante. Lo único que esta base, lo que tiene para quienes tenemos la piel como más mixta a oleosa, que como tiene base oleosa, a mí me pasaba que si bien me duraba bien como en todo el rostro, menos en la nariz, que enseguida me empezaba, no enseguida, ¿no? Pero no me duraba, creo que decía una duración de 10-12 horas. Y en todo el rostro me duraba esas 10-12 horas, y excepto en la nariz, que por ahí me duraba 4-5 horas, no más. Y ya se me empezaba a notar como brillosa la nariz. Pero fuera de eso, la verdad es que es una muy linda base. Y por acá tengo un... Este es un corrector de la línea Acuarela, que es el packaging viejo, porque me duró un montón. Y no sé, creo que no estaba vencido, pero realmente todavía me servía. Es en el tono claro, y la verdad es que tiene muy buena cobertura. Realmente, a mí me resultaba la cobertura. Quizás si alguien necesita un poco más de cobertura, le convenga utilizar el de la línea 1, que es de alta cobertura. Pero este tiene una cobertura muy muy buena, que a mí me resultaba. De hecho, no siempre uso corrector yo. De hecho, con esta base, Serum, la verdad es que muchas veces lo usaba sin usar corrector. Y también me resultaba. Así que si no tienen, digamos, muchas ojeras ni nada que cubrir, la verdad es que solo con la base funciona muy bien. Y este corrector, salvo que necesiten una altísima cobertura, la verdad es que también funciona muy bien. Y bueno, por acá tengo un aceite Zeb de mora y almendras. La verdad es que lo compré en un saldón, sin saber mucho a qué olía, porque estaba súper barato. Y la verdad es que me encantó la fragancia. Es una fragancia súper dulce. No está ahora en catálogo, pero bueno, si volviera a salir, es una fragancia súper dulce. Y para mí como que tenía un aroma más parecido a cereza que a mora. Y la verdad es que lo que me gusta de los aceites Zeb, está bien que yo uso indistintamente los Zeb y los trifásicos. Me gusta la textura de los aceites y de hecho yo los uso sin enjuague, porque son como súper hidratantes y como que para las pieles más secas, que necesitan como mucha hidratación, dejan como una pequeña película en la piel, como que la dejan más protegida. O sea, es como para las pieles más secas. A mí me gusta para usarla, sobre todo en las piernas, que cuando hace frío y eso se me resecan muchísimo. La verdad es que me funciona muy bien. Y este es como todavía una textura más pesada que los óleos trifásicos. Los óleos trifásicos son mucho más ligeros. Así que quizás sirvan para todo tipo de piel y esto yo lo recomendaría más que nada para las pieles más secas. Pero la verdad es que me gustan todos los aceites. Por acá tengo que se me terminó la primera ampolla para cabello seco de la línea Lumina. Y bueno, cuando hice la reseña yo calculé que me iba a servir para dos aplicaciones y la verdad es que con mi cantidad de cabello me sirvió para usarlo en cuatro aplicaciones. Así que tiene muy muy buen rendimiento. O sea, yo apretaba y seguía saliendo, no lo podía creer. Bueno, si bien yo tengo el cabello largo, lo tengo muy finito. Así que, digamos, para mi cantidad de cabello me sirvió para cuatro veces. Quizás para alguien que tiene más cabello, más grueso, le va a rendir quizás para dos veces o para tres veces. Pero la verdad es que tiene muy buen rendimiento. Y me gustó que al usarla, solo el shampoo y la ampolla, lo sentía como que no necesitaba usar después ningún producto para peinar. Como que ya se me desenredaba fácilmente el pelo y como que me quedaba suavecito. Lo que no estaba del todo seguro era de la forma de uso. O sea, yo lo usé de esa manera, shampoo y la ampolla después, sin usar el acondicionador ni nada. Porque realmente no lo decía ni en la caja, ni en la ampolla, ni en ningún lado. No sé, quizás si en la revista decía o algo, no lo leí. Pero de esa manera me resultó, o sea, shampoo y la ampolla nada más, como, digamos, como un acondicionador mucho más intensivo. La verdad es que un resultado muy similar a la máscara. Pero bueno, lindo igual. Bueno, y por acá tengo un jaboncito de Ucuba. La verdad es que este ni me acuerdo cuándo lo había comprado y me puse a ordenar mis jaboncitos. Y encontré que me quedaba este jabón exfoliante. Que acá dice exfoliante suave, pero no. Era exfoliante intenso, muy parecido al exfoliante intenso que salió ahora de Azaí. Y la verdad es que me encantan estos jabones. Y me gusta también que duran un montón. Y como que no se desarma fácilmente. Y bueno, me gusta que es súper exfoliante. Es como una lijita. Digamos, no es para usar todos los días, pero... Pero es muy lindo. Y la verdad es que también deja la piel suave. Porque además este, al ser de Ucuba, es uno de los más hidratantes que hay. Y bueno, no me quedó más nada en la bolsita. Eso es todo en cuanto a mis productos terminados por ahora. Espero que les haya gustado el video. Dejenme sus comentarios sobre estos productos. Que les parecen. Si tienen alguna recomendación, también me sirve. Así que espero que les haya gustado el video. Y si les gustó, no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chau, hasta la próxima.